Hola, hola amigos, ¿cómo están? Vamos, vamos, ya en el número 8, número 8, número 8, número 8, número 8 y tenemos este, esto es lo que viene ahora, así que vamos a ver de inmediato. Son amortiguadores, ya, hay un cartón atrás, así que no se dañan las, ahí está el 8, y luego, uy, nuevamente con lindas imágenes, nuestro fascículo, y algo muy, muy, eh, concuerdo mucho con eso, dice, Fiat 600, ícono de la cultura popular, ¿ve? Hermoso, muy hermoso, el fascículo. Bueno, ¿qué dice? Dice que los amortiguadores paso a paso. Veamos. Vamos a trabajar con la suspensión delantera, así que la vamos a sacar. Yo la tenía puesta acá, la pusimos así, ahí está. Ahí. Vamos a abrir esto y dejar todo listo. Ya, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los vástagos de los amortiguadores y señala en la revista que son iguales, así que da lo mismo el lado. ¿Ya? Después nos indica que en nuestra... Ahí, en ese sector va el amortiguador. Pero el amortiguador, el vástago, el vástago del amortiguador, que es este, y ese sacado cabe justo esta la posición acá. Está justo esa posición allá. Ahí. Ahí. Entonces esto sería algo así como que vamos por debajo, ubicamos ese sacado y ahí cabe. Sí, a ese lado lo lleva. Ahí está. Ahí iría. No queda pasado de inmediato porque ya había harta pintura. ¿Ya? Lleva harta pintura, entonces va a haber que forzarlo ahí un poquito. Pero dice que tenemos que utilizar los tornillos FM. Ahí se ve mejor. Lo pasé por debajo y ahí está. Creo que se va a ver mejor del otro lado donde no está la rueda. Igual le falta más. Igual le falta más de acá. Ahí está. Este se ve mejor. Este se ve mejor. lo tenemos ahí, ¿cierto? El portamasa. Y ahí debe ir. Ahí debe ir. Entonces tenemos el amortiguador, o el vástago del amortiguador señala. y con el sacado hacia el lado que corresponde, va por debajo. Este entró impecable. Ese entró impecable ahí. Ahí va. por debajo y cae justo ahí. Tomamos un tornillito FM. Ahí ya está. Va el tornillito ahí. Hay que aplicar fuerza, entonces no. Ahí quedó ahí. Esta fue la pieza que colocamos. Iba por debajo. El tornillo va ahí. Ahí va el tornillo. Y este es el vástago del amortiguador. Al otro lado. Quedó igual. Este lado me costó. Este lado costó más porque tenía bastante pintura. Entonces no calzaba exactamente y al final hice la fuerza con el mismo tornillo. ¿Ya? Como para que sepan que no hay llegar y calzar el tornillo y... ¡Estamos! ¿Qué sigue? Coloca la sección delantera en la plataforma de manera que... ¡Ah! Hay que ocupar esta parte ahora. Y... Entonces, la parte más pequeña esa va hacia abajo. Esa parte va hacia abajo en este orificio. Es ahí. Hay una imagen acá, así que... dice que va ahí. Igual, mira. Igual tiene un sacado. Igual tiene una muesca ahí. Por lo cual... se coloca de esa manera acá. Entonces, esto iría así. Calza perfecto. Y... tornillitos FM. Tornillitos FM por el otro lado. y nos vamos... sujetamos... y por este lado colocamos nuestro tornillo. que está ahí. Y abrigamos... ahí. Y hay que abrigar fuerza ahí. Ahí está. Ahí quedó. Eso es Ahí Del mismo modo a acá Tiene un lado Una muesca ahí Este igual ahí si se fijan Tiene la muesca de que le hablo yo La buscamos acá Y pasa de una Queda bien ahí Y tornillos Tiene por ahí FM FM Y ahí empezamos a atornillar Quedó bien Así quedó Ahí está Espectacular Ya fijamos las piensas ¿Cierto? Y eso es Lo que sí nos queda Nos quedan los espirales ¿Cierto? El amortiguador Esos son los amortiguadores Es un alambre acerado Muy muy bueno ¿Ya? Y así acá Quedó Ahí quedó atornillado ¿Cierto? Exacto Exacto Muy bien Y lo otro que hicimos Fue colocar esos Ahí 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 saludos amigos gracias por pasar al espíritu del viajero seguimos armando nuestro fiat 600 de escala 1 a 8 chau 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 chau